Fiesta Nos fuimos en una y estamos happy Ilegales Con los manos, con los manos en el aire Que no se acabe, que el party no se apague Andamos heavy, siempre heavy Andamos flotado con todos los próceres Hey, ho, heavy Somos las excesos de bloques, ¿quién nos detiene? El Zip Radio, haciendo el party Siempre acompañado con parte de mami Ni cuanto gozado, ni cuanto gozado Quiero ver todo el mundo con la mano arriba Celebremos el momento, celebremos la vida Estamos en vida, pasados de liga Ilegales en tu radio, rependo la voz Que no se acabe, que el party no se apague Estamos en fiesta Y el cuerpo ya lo sabe Que no me hagan los problemas Estamos en calle Nos fuimos en una Y estamos happy 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 ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cómo de ser mil metales? ¡Ja! ¡Trubulencia! ¡Uh! Yo sigo montando este vuelo A estas alturas envidioso no veo A estas alturas turbulencia no siento Andamos de fiesta, andamos sin miedo ¡Oh! Pero sigo cruceros por el mundo entero Con la gracia de Dios yo no me freno Soy un guerrero en busca de nemo Mi felicidad está primero Aquí no hay cupos para los haters Critiquen, critiquen y no me mantienen Yo vivo mi vida y no la de ustedes Es bueno que ya, ya lo superen Siempre positivo, nunca negativo Estamos bendecidos como un don divino Con mucho más potera que los super amigos ¡Wow! Que no se acabe Que el party no se apague ¡Que no! Que estamos en fiesta Y el cuerpo ya lo sabe ¡Ya lo sabe! Que no me hagan los problemas Estamos en calle ¡Estamos en calle! Nos fuimos en luna ¡Fuimos en luna! Y estamos happy ¡Ja! Y estamos happy Y estamos happy ¡Oh! Y estamos happy Y estamos happy ¡Ja! Y estamos happy Y estamos happy Y estamos happy Y estamos happy ¿Cómo de eso? Y estamos happy ¡Ya! Y estamos happy Y estamos happy ¿Cómo? Y estamos happy ¿Cómo de ser mi metas? Fiesta la 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 Gracias.